torneitos pokemon bienvenidos si quieres participar en los torneos pokemon del canal de jesus es muy sencillo primero semanalmente tenemos un torneo de pokemon en donde pueden dar hasta 16 personas si quieres apartar tu lugar cada semana tendremos en el sistema de tickets ya hemos hablado en otros vídeos sobre los tickets pero igual ahora hacemos ejemplos tienes que venir y canjear el torneito pokemon ok vienes aquí vienes este botón de aquí las primeras 16 personas que entren se tomarán en cuenta oprimes el botón vienes acá me dices le entro o algo así y te tomamos en cuenta ya no hay más tal vez estaremos pidiendo en un futuro una pequeña screenshot de los pokémones que usarás para que no cambies de pokémones durante las peleas pero bueno es así de sencillo ok con eso tú ya entrarás en un sorteo que se hace en vivo para checar el orden de participación de cada uno de ustedes porque tendremos una tabla de clasificación que se parece mucho a esto en el cual de forma aleatoria estaremos colocando al primero segundo tercero cuarto participante para cada ronda y simplemente el que gana una ronda escala el que gana una ronda escala según la cantidad de participantes puede ser continuo es decir la primera sección contra la segunda y avanzan los ganadores o se puede hacer al mejor de tres batallas según la cantidad de personas que entren ok es muy sencillo esto y dentro de pokémon que es lo que necesitas saber mira aquí tenemos nuestro bonito juego de pokémon lo principal tú no puedes participar si no tienes mínimo seis pokémones ajá necesita necesitas seis de estas hermosas y raras criaturas para agregarlos a tus equipos ok este es mi equipo pokémon de los cuales puedes tener prediseñados por llamarlo de alguna forma tres equipos agarraré mi team 2 que en donde no hay nadie bueno tengo un charmander metiche pero no pasa nada supongamos yo quiero meter agarro cualquier pokémon ok no conozco a ninguno este mamutsito lo quiero meter ajá entras no importa si lo ves desde el teléfono desde la computadora es la misma acción aquí está tu pokémon aquí puedes ver sus estadísticas movimientos etcétera agarras este botoncito de las espadas y seleccionas donde lo quieres colocar ajá yo lo quiero aquí listo no hay más lo puedes cerrar desde aquí mismo regresar a tu equipo y ahí están debes tener un equipo de seis poquímos ok regreso a mi equipo 1 y ahora cómo se empieza una batalla pokémon ya que este es seleccionado con tu rival en la tabla de clasificación se pondrán de acuerdo tipo a ver yo armo la pelea yo juanito armó la pelea entonces juanito tendrá que venir aquí en el apartado de privado colocar una contraseña que si yo que sé la contraseña sea jesus puedes poner hasta seis números o dígitos copias o la transcribes en mi chat de twitch seleccionando a carlitos yo que sé carlitos la contraseña es esta pues le das ok aquí esperas a que carlitos ponga la misma contraseña que tú le dijiste y listo la batalla comenzará no hay más ahora cómo hace jesus para poder ver su pelea en vivo para que todos estemos viendo la misma transmisión cuando empiece una pelea ahora no te puedo enseñar ya que mi ejemplo lo acabo de quemar pero bueno ya que empieza una pelea en la parte de abajo aquí estarán tus poderes en la parte de abajo verás un ojo igual a éste igualito a éste ya dentro de la pelea ese es un código para visualizar no es el mismo código que usaste para emparejar la pelea no es el mismo te dará un código distinto que dirá bueno aquí no se ve pero será un código distinto ese código me lo copias y me lo mandas el primero de los dos participantes que me lo mande será a quien estaremos observando como si nosotros estuviéramos en su en su partida como si él fuera el el de abajito de la partida y ya no hay más así serán las clasificaciones recuerda hacer tu equipo pokémon yo te recomiendo que si quieres agarrar los mejores pokémons ven vengas aquí le des a nivel y listo mira aquí tiene sus pokémones con mejor nivel hoy jesus yo tengo un picacho pero está todo pedorro quiero subirlo de nivel mira está la casa mes nivel 1 que es un nivel 1 pues vienes acá y cada cierto tiempo puedes venir al exterior a poner partidas mira te dará un ejemplo tienes aquí inicias partida es el código que te decía ok este código lo copias me lo mandas y estaremos visualizando te o que aquí podemos ver las pokémolas del enemigo las tuyas etcétera aquí le empiezas a lanzar tus ataques sólo se verá lo de aquí no se preocupe no no voy a estar checando tu computadora tu teléfono esta opción sólo permite que podamos ver esto y los ataques que usas no hay más no hay más así que así de fácil igual te me voy a dar por vencido porque era un simple ejemplo verdad pero copias eso me lo mandas y listo tu equipo pokémon recuerda que no lo puedes cambiar puede ser descalificado el primer lugar dentro de la tabla pokémon que lleva una jima de oro y tal vez estaremos dando un sorteo para todos los ganadores dentro de una temporada en la que se pueden llevar incluso una gym preciosa yo creo que estaría muy bien para que para que vengas aquí al apartado sorteos y entres a que pues a los sorteos que llegamos a tener por acá recuerda estar atiendo a los eventos ya que por ahí ponemos la hora de los eventos pokémon de los sorteos y todo eso va a quemar así que bueno cualquier duda en los comentarios o nos vemos por twitch en la descripción más información para que nos conozcas nos visites y pasemos un muy buen rato nos vemos chao y